Hubo un agarrón que se dio, también un poquito, con un poquito de show también, debo decirlo, pero un agarrón que se dio Pepe Cárdenas con Gerardo Fernández Noroña sobre la designación en el Senado de la señora Piedra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y le preguntaba, aunque me parece muy puntual, que refuerza lo que estás diciendo. Entonces, ¿para qué evalúan, Gerardo? ¿Para qué hay una evaluación? ¿Para qué hay entrevistas? ¿Para qué hay calificación? Si no le van a hacer caso, ¿sabes lo que le dijo? Aguántense, mala tarde, es decisión nuestra. Entonces, ¿para qué sirve? Así le dijo. Te lo juro, mala tarde, Pepe. Así le dijo, mala tarde, es una decisión nuestra. Oye, entonces, las evaluaciones, ¿y cuándo evaluaron ustedes? ¿Cuándo evaluaron los otros? Aquí es una decisión de nosotros. Siempre se evaluó. Y esa fue la decisión, y para nosotros consideramos que es la mejor opción para la Comisión Nacional. Pero Gerardo sacó uno de calificación y los de 15, mala tarde. Esa fue la decisión, y así se queda. ¿Y sabes lo que dijo? Y aguántense, se va a quedar cinco años hasta el 2029. ¿Cómo la ven? Pepe Cárdenas estaba bueno. Trinaba. 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 Trinaba, porque aparte, se regodeaba Gerardo Fernández Noroña de la contestación a Pepe Cárdenas. Lo hubieras visto, Jorge. No, hombre. Conociéndote, hubieras aventado la pantalla y el teléfono. ¿Cómo es posible que el coordinador, el presidente de la mesa directiva del Senado, conteste así? No a un periodista, ¿eh? A la opinión pública que vea ese periodista. Es sorprendente. Increíble. Increíble. Es una vergüenza. De vergüenza, exacto. Ese es el calificativo, Mariana. De vergüenza. Pero, a ver, también nos sorprende que Fernández Noroña conteste así. Por favor, es un porro profesional. Con estos anuncios de empresas que no llegan, que algunas que puedan cerrar, pues la ley de ingresos se convierte en una cartita para Santa Claus. O sea, sí, porque yo digo, ahí sí vamos a ingresar 10 millones de millones de pesos, pero ¿de dónde, de dónde si la gente empieza a tener no trabajo, empiezan a no pagar impuestos? ¿De dónde sacas ese dinero, Mariana? Otra vez del endeudamiento. O del crimen organizado, mi querido Jesús Martín, también. No me digas eso. ¿Cómo es posible? Perdón. Hoy llega a la Cámara de Diputados el paquete económico 2025. Ricardo Monreal, quien es el representante... El del helicóptero. El del helicóptero. El coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro se comprometió a que el próximo 13 de diciembre estará debidamente discutido y aprobado el paquete económico. ¿Qué es el paquete económico? Ley de ingresos, presupuesto de ingresos. ¿Cuánto vamos a obtener de dinero y cómo nos lo vamos a gastar? Tan simple como eso. Lo que mencionó Mario de Constanzo ayer me pareció muy importante. Se aplazó para la próxima semana la desaparición de los órganos autónomos. Eso significa que hoy, 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 como decía Vicente Fox, en el momento que se presente el paquete, debe estar contemplada partidas presupuestales para todos los órganos autónomos, porque no han desaparecido. Pero ya hay gato encerrado, ¿eh? Sí, hay algo ahí muy... Pero ya hay gato encerrado. Hay algo muy raro. Pero bueno, hoy habló la presidenta mexicana sobre el paquete económico. Entonces, le dejó el tema legislativo y lo comentó de esta manera. Vamos a verlo. Se presenta hoy el paquete económico, está por presentarlo el secretario Rogelio Ramírez de la O, es un paquete muy sólido. Vienen cambios importantes en la manera de distribución del presupuesto, se reduce el déficit y eso implica también un esfuerzo mayor de todo el gobierno de austeridad republicana. Eso no implica afectar la operación del país, ni mucho menos, ni del gobierno, pero así algunos ajustes. Obviamente se garantizan los programas de bienestar, inversiones públicas y se hace una reorientación. Y al fortalecer Pemex también, y Comisión Federal de Electricidad tiene buenas finanzas, al fortalecer Pemex, pues también vamos a fortalecer toda la economía del país. La economía de México está sólida, está fuerte y vamos a salir adelante el próximo año. La economía de México no es sólida ni fuerte, es estable, es muy distinto. Yo creo que tenemos que saber y conocer los conceptos. Puede haber estabilidad, pero los otros conceptos yo digo, me iría contentito, ¿no? Ya tenemos una historia de un error de diciembre y no quisiera que eso volviera a ocurrir trayendo el pasado hacia el presente. Pero, en fin, eso ya es harina de otro costal. Ahí está lo del paquete. Le preocupa mucho que haya dinero para las pensiones. Yo nada más recordarles lo que dijo también Mario de Constanzo, que en los precriterios de economía pública no está contemplado una cantidad de dinero suficiente para la pensión de adultos mayores. Mientras venía aumentando 100 mil millones de pesos todos los años, en esos precriterios nada más venían contemplados 17 mil millones. Eres buen alumno, ¿eh? Sí, no, sí, yo siempre tomo mis notas. Me caes bien. Entonces, eso viene en el paquete que se va a discutir el día de hoy. ¿De dónde van a sacar el dinero para que no le falte la pensión a los adultos mayores? A ver. Que es el motor del voto. Yo sigo pensando que es el motor del voto, las pensiones. Y si le están quitando dinero al incremento de las pensiones, porque hay más adultos mayores en este año, 2025, a ver qué van a hacer. A ver. ¿De dónde lo van a sacar? Primero, eres muy generoso diciendo que se va a discutir a partir del día de hoy. Eso no se va a discutir. Bueno, es la costumbre de la democracia. Va a llegar el presupuesto y se va a aprobar sin cambiarle ni un punto ni una coma, como fue durante los seis años del opuesto. O sea, ¿ni lo van a leer, Mariana? No, por supuesto que no. O sea, lo que nos anuncien que hay en el presupuesto, así se va a quedar. De mí, ¿te acuerdas? Y si hubiese discusión, bendito Dios, bendita discusión, no hay discusión en el Parlamento. No, no. Hoy podrían desaparecer la Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Y no pasa nada? No pasa nada. Y que la Presidenta dijera, esto es lo que quiero y se acabó. Por decretos. Así de triste, así de triste. Ocurre exactamente lo mismo este engaño de que se van a elegir a los jueces, ministros y magistrados, porque se me hace muy gandalla que estén abriendo convocatorias diciéndole a los jóvenes, jóvenes participen, pueden ser parte del Poder Judicial. No es cierto. Esas convocatorias son una farsa. Ahí van a estar los que Morena decidan que van a estar, punto. Los que Morena decidan que son de ellos. ¿No crean que el ciudadano de a pie va a decir, ay, qué bonito, quiero ser juez, voy a aplicar? Ay, qué bien, es que soy tan brillante, inteligente y me puse a estudiar. No es cierto. ¡Morga, mijo! Está totalmente manipulado todo, pero hay que decirlo con todas sus letras. Y ocurre exactamente lo mismo con el presupuesto de este país. Me hace recordar, ahora que dices que todo es una pantalla, es un fraude. Ayer, Jorge, Mariana, amigos, hubo un agarrón que se dio, también un poquito, con un poquito de show también, debo decirlo. Pero un agarrón que se dio Pepe Cárdenas con Gerardo Fernández Noroña sobre la designación en el Senado de la señora Piedra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y le preguntaba, aunque me parece muy puntual, que refuerza lo que estás diciendo. Entonces, ¿para qué evalúan, Gerardo? ¿Para qué hay una evaluación? ¿Para qué hay entrevistas? ¿Para qué hay calificación? Si no le van a hacer caso. ¿Y sabes lo que le dijo? Aguántense, mala tarde, es decisión nuestra. Le digo, ¿y entonces para qué sirve? Así le dijo. Es sincero. Te lo juro. Mala tarde, Pepe. Qué patano. Así le dijo. Mala tarde, es una decisión nuestra. Oye, entonces, las evaluaciones, ¿y cuándo evaluaron ustedes? ¿Cuándo evaluaron los otros? No, aquí es una decisión de nosotros. Siempre se evaluó. Y esa fue la decisión. Y para nosotros, consideramos que es la mejor opción para la Comisión Nacional. Pero Gerardo sacó uno de calificación y los de 15, mala tarde. Esa fue nuestra decisión. Y así se queda. ¿Y sabes lo que dijo? Y aguántense, se va a quedar cinco años hasta el 2029. ¿Cómo la ven? Pepe Cárdenas estaba, bueno. Trinaba. 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 Porque, aparte, se regodeaba Gerardo Fernández Noroña de la contestación a Pepe Cárdenas. ¿Lo hubieras visto, Jorge? No, hombre. Conociéndote, hubieras aventado la pantalla y el teléfono celular. ¿Cómo es posible que el coordinador, el presidente de la mesa directiva del Senado, conteste así? No a un periodista, ¿eh? A la opinión pública que vea ese periodista. Es sorprendente. Increíble. Increíble. Es una vergüenza. De vergüenza, exacto. Ese es el calificativo, Mariana. De vergüenza. Pero, a ver, también nos sorprende que Fernández Noroña conteste así. Por favor, es un porro profesional. Es lo que se espera de él. No menos. Está actuando tal cual lo pinta Lili Tellez en el piso del Senado. Lo ha descrito n veces. Representa con toda su dimensión al pan. Soes, poco educado, estridente, agresivo. ¿Nos sorprende que respondan de esa forma? No, no, no. Dice René, tienes toda la razón, René. ¿Para qué entrevistan a la basura del lloroña? A eso se arriesgan. La verdad es que sí. Por eso yo hablo de la parte showcesca, perdón, el neologismo de este asunto. Si ya sabes cómo te va a contestar. Si ya sabes que es un patán. Con él se aplica el si ya sabes cómo me pongo para que me invitas. Sí, para que me invitas, exactamente. A verdad, se aplica. O sea, Rodrigo Arrioja, muy valiente Pepe Cárdenas. Pues sí, o imprudente. Y yo quiero mucho a Pepe Cárdenas, es un súper periodista. Pero yo no entrevistaría. ¿Qué manera de estar haciendo estómago entrevistando a Noroña? Que ya sabes que te va a contestar con groserías, que te va a faltar al respeto, que se va a burlar de ti, que están hoy empoderados. O sea, estos que están hoy en la silla son un grupo de personajes empoderados, llenos de soberbia. Yo lo que no entiendo. Es impactante. La vida, la vida, el destino. Lo va a poner en su lugar. Yo sí creo en la vida, yo sí creo en el destino, yo sí creo en Dios, yo sí creo en la justicia divina, más que en la justicia de los hombres. Yo no creo que estos se vayan a quedar impunes. O sea, algo va a tener que pasar en el país. Ojalá. En la historia, porque esto no se puede quedar impune. No pueden ser tan impunes esta gente en México, en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela, en Cuba. Qué impotencia. No pueden quedarse impunes. Qué impotencia. Yo sinceramente no estoy esperando nada de la justicia humana. Bueno. Pero la vida tiene esos equilibrios. De verdad, Mariana, Jorge, la vida tiene equilibrios. Y yo nada más estoy esperando los equilibrios de la vida, porque yo los veo y digo, no puede ser que nos hablen así. No puede ser que nos traten así. No puede ser que se muevan así. Hay equilibrios. Y yo espero que los equilibrios lleguen. Jorge. Pues mira, Jesús, yo respeto tus creencias, pero no puede ser posible tampoco que en México estemos esperanzados a lo que la virgencita decida. Hay que actuar. Y vuelvo a repetir lo dicho ayer y antier. Los millones de mexicanos que estamos de este lado de la frontera y los millones de mexicanos que están de aquel lado de la frontera en México que tienen parientes acá, invítenlos a hacer lo que lo que les comentaba antier y ayer y demás. Escríbanle a su senador aquí en Estados Unidos y aclárenle que la democracia en México está profundamente amenazada por esta caterva de incompetentes que hoy nos gobierna. Así funciona el sistema. Si reciben la carta por un método oficial que sea comprobable que la recibieron, están obligados a responderla y están obligados a actuar. Y va a ser muy poderoso que reciban miles de cartas, de repente reciban miles de cartas diciendo en México hay una crisis y está en riesgo la democracia. Hagamos eso, actuemos, no nos quedemos con los ojos, con los brazos cruzados, independientemente de nuestras creencias. ¿No, Jesús? Totalmente de acuerdo. Pero así como yo estoy de acuerdo en no estar esperando que haga algo la virgencita de Guadalupe. Pero te voy a decir una cosa, ante la inacción de los morenistas, yo estoy seguro que antes nos cumple un milagro a la virgencita, a que estos lean un dictamen, a que lean el paquete económico. Pues a mí no me cumplió el milagro del sexenio pasado, luego te lo digo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No me lo cumplió, pero yo se lo voy a pedir para este sexenio, a ver si sí. Estamos en ese punto que es más probable que se nos aparezca la virgen de Guadalupe aquí en este momento, aquí enfrente, a que estos lean algo, los de Morena. Gracias. 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 Gracias.